Las nominaciones de premios soberanos para este año, para esta entrega, pero Chimbala no aparece por ningún lado. ¿Qué ha pasado? Sin embargo, otro más reciente como la Nueva Escuela, no es que yo lo estoy tomando, pero bueno, la Nueva Escuela, Aura, estos muchachos están en la nominación, Chimbala no aparece por ningún lado. ¿Qué ha pasado? Déjame darte una luz. Me enteré fue ahorita por gracias a los seguidores en Twitter, que me estuvieron tirando el escándalo y la vaina. Anthony Quinn, que tú sabes, yo estaba viendo ahí un par de cositas en mi cuenta de YouTube, y desde que veo eso, entonces me pongo a tanto... Pero déjame decirte algo. Si ellos hicieron sus cosas, hicieron sus reuniones, y ellos tomaron en cuenta de que esos artistas que ellos pusieron, porque hay un artista ahí que ni lo conocí. Y ellos supieron que lo hicieron bien, que esa gente también, pues bien por ellos. Gracias a Dios yo no tengo mucho de dedicar soberanos así, de que... Tú me entiendes, yo estoy trabajando para el público y para la gente, cambiando de flow, haciendo música buena, bacana. Sin embargo, ahorita voy a pedir una canción nueva que se llama Mi Bien Alante, un dembow bacanísimo, porque la gente se va a identificar pila con esa canción, porque es algo que le pasa a todo el mundo. Y ellos tomaron en cuenta de que esas personas se merecen eso por balante. ¿Me entiendes? Ahora, el grupo Aura, el grupo Aura está por encima de Chimbala. El grupo Aura, que lo han tomado por ejemplo como revelación. Te voy a ser sincero, te voy a ser sincero, y no es por nada, ni dándomela ni nada. ¿Me entiendes? Pero yo esa gente, yo ni lo conozco. Yo ni sé ni quiénes son esa gente. Ay, 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 ay. ¿Se manejó algo de amistad? No es obligado yo a conocerlo, no lo conozco. O sea, nunca he escuchado música de ellos. Ok. Ahorita cuando termine de hablar con usted, me voy a sentar en la computadora, a ver. Para llegar. Esa es una forma de burla. No, no es una especie de burla, lo que tú estás diciendo. No, 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 no. No es burla, porque si yo no lo conozco, yo no puedo decir si lo conozco, porque en verdad mi área no es esa, mi área es la calle. Ok, ok. ¿Entiendes tú que esa gente están ahí por favor, porque dieron un dinero, porque realmente, como tú dices, mucha gente no lo conoce? Entonces, flow rd.com. Bueno, déjame decirle, maestro, yo no sé de eso.